Música Alcemos todos nuestras armas, wow rap, nos guía el camino del alma Jamás, no buscáis calma, jamás, encontrar la paz asusta a los demás Alcemos todos nuestras armas, wow rap, nos guía el camino del alma Nada más, no buscáis calma, jamás, encontrar la paz asusta a los demás Alcemos todos nuestras armas, wow rap, nos guía el camino del alma Nada más, no buscáis calma, jamás, encontrar la paz asusta a los demás Iba remando contra corriente en aguas bravas, nunca pensaba en lo que estaba construyendo Me di cuenta que en un momento todo se acaba, y por eso ahora siempre actúo como siento Y hoy estoy bien, ya sabes, fluyendo, con la ropa vieja y rota pero contento Dejando en la mierda al que se cree perfecto, vacilando fuera de contexto Caminando tranquilo por la vida, mi estilo es transparente como una caipiriña Entrando de frente a la riña, es normal si no entiendes mi causa perdida Mírame al pasar, bésame la herida, despístete antes de entrar Me vicia a follarme al track, pero tu cuerpo es otra liga, que delicia, que movida Alcemos todos nuestras armas, wow rap, nos guía el camino del alma Nada más, no buscáis calma, jamás, encontrar la paz asusta a los demás Alcemos todos nuestras armas, wow rap, nos guía el camino del alma Nada más, no buscáis calma, jamás, encontrar la paz asusta a los demás De pasejos de puta pueden llamarme Caixinho, la magia de Brasil y el sentimiento de Canito Toda la vida perdiendo en el tiempo añadido, es lo que pasa si tienes a Judas en el equipo Dale a reiniciar partido como en el FIFA, el cajón hasta arriba de piedras por la espalda La mirada perdida solo es el reflejo del alma y andar en el beat es como un chusquito de tequila En bata y en chancras, te cierro la puerta en la cara Un mantra, seis latas y estás mordiendo la almohada Te partes cuando una parte de ti no está de tu parte Que alguien me pare, soy una herida abierta derramando sangre Caminante siempre tendrá tiempo de encontrarse Alcemos todos nuestras armas, wow rap, nos guía el camino del alma Nada más, no buscáis calma, jamás, encontrar la paz asusta a los demás Alcemos todos nuestras armas, wow rap, nos guía el camino del alma Nada más, no buscáis calma, jamás, encontrar la paz asusta a los demás No buscáis calma, jamás, 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 jamás